Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy lunes 19 de junio. Como siempre, como cada día, dándole gracias a Dios por la vida, por la salud, por la unidad de todos, por el bien de todos y saludándolos con cariño de parte de nuestro comandante Daniel, presidente de todos nosotros. Esta tarde precisamente vamos a tener un encuentro, el encuentro de la Asamblea Sandinista Nacional que va a ser predecidido por nuestro comandante Daniel, secretario general del FCLN y hemos sido convocados por el Consejo Sandinista Nacional para conocer la propuesta del secretario general de convocar al Congreso Sandinista Nacional en los próximos días para discutir o abordar el tema de la política de alianzas estamos hablando de la Alianza Unida en Nicaragua Triunfa para las próximas elecciones municipales así que vamos a estar también reportando y en comunicación desde el canal 4 esta tarde en la sesión de la Asamblea Sandinista Nacional siempre 19, siempre al frente, siempre más allá 38, 19 en victoria. Luego comentar que este fin de semana fue sísmico, tuvimos sismos importantes desde el día, a ver, el sábado, el primer sismo fue el sábado por la mañana, aquí había hecho el doctor González una, una, a ver, una especie de cronograma pero en este otro no me aparece, lo puse por ahí, tuvimos un sismo el sábado por la mañana estoy buscando aquí la manera en que lo ordenaron, no es el más, a ver, aquí, no, es del doctor González en la mañana del sábado a las 7 y 47 fue el primer sismo importante, 5.2, profundidad 15 kilómetros al sureste de Cazares y se sintió en Managua, León, Carazo y Riva, Managua muy poco, en algunos lugares sí, me decía el comisionado general Díaz que él estaba en la Plaza del Sol, que lo había sentido muy fuerte, luego tuvimos en ese mismo punto otros sismos que fueron réplicas, en total 5 frente a Cazares, luego 2 al sureste de Mazachapa 11 y 23 de la mañana del sábado, el más fuerte, que fue de 3.5, 142 kilómetros de profundidad 3 sismos cerca del tránsito, todos han sido gracias a Dios en las costas, a veces tienen repercusión importante en tierra firme, 4.9, el más importante, esto fue anoche, a las 9 y 14, yo llamé a varias personas no lo habían sentido, 82 kilómetros al sureste del tránsito y 15 de profundidad el sábado, a las 8 y 45 en León, compañero Eber me llamó, sintieron fuerte el sismo el 4.1 en León y Chinandero, fue en las costas de Puerto Sandino, profundidad 61 kilómetros ahí estamos hablando de un total de 2 sismos en nuestras costas que se distribuyen así, 5 de 2 a 2.9, 4 de 3 a 3.9, 2 de 4 a 4.9 y 1 de magnitud 5.2, estuvimos en vigilancia, en alerta, comunicándonos, no quisimos llamar, no quisimos asustar no quisimos además, tomando nosotros todas las medidas y en comunicación con los responsables no quisimos hacer llamadas por los medios, ya que en la mayoría de los casos no se sintió muy fuerte, pero sí estábamos con el sistema en alerta, doctor González en comunicación con todos los responsables de los comités municipales de prevención, luego hemos tenido también lluvias que nos han afectado, en Managua tuvimos afectaciones en vivienda, aquí le pedimos al doctor González que hicieron un comparativo de las consecuencias de las ondas tropicales 5, 6, 7, 8 y 9 en Centroamérica, en total la afectación para los países de Centroamérica es de 4.488 familias por las ondas tropicales de las 5 a las 9, 22.440 personas, 7 hermanos centroamericanos fallecidos, Nicaragua es el país que tiene menos familias y menos personas afectadas, no hemos tenido gracias a Dios fallecidos, en Guatemala 3.473 familias, 17.365 personas, 2 fallecidos, 2 desaparecidos, 376 evacuados, todavía hay 21 hermanos en albergue, en Honduras en 9 departamentos, 472 familias afectadas, 2.354 personas, 1 persona fallecida y 20 albergados en 3 centros, en El Salvador 5 departamentos, 276 familias, 1.382 personas, 4 fallecidas, 3 lesionadas, 57 en albergues, en 3 albergues, 288 personas auto evacuadas en los 5 departamentos, Nicaragua, afectados 9 departamentos, 35 comunidades, 267 familias, 835 personas y esta semana no tenemos gracias a Dios fallecidos ni personas albergadas, la mayoría de las viviendas afectadas son anegadas, 15 con daños parciales en techo, paredes, 3 destruidas, caídos, y ahí una pérdida, 703 árboles caídos, un muro colapsado y 14 comunidades que quedaron temporalmente incomunicadas por los caminos. Este es el balance de la semana en Centroamérica, vamos a estarle pidiendo al doctor González que nos pase esta información todos los lunes, un dato comparativo que es importante que conozcamos y que manejemos. Además nos estamos preparando, informa ineterme, mencionó el doctor Guillermo González también, hay, no solo que estamos, que continuamos bajo las bajas presiones, influencias de las ondas tropicales, sino que también se espera, se da seguimiento a una depresión tropical en el Atlántico que se localiza en este momento a 3.000 kilómetros de nuestras costas, pero se desplaza en dirección oeste-noreste con vientos fuertes y se espera que entre miércoles y jueves de esta semana se localice en el Caribe con posibilidades de fortalecimiento para el fin de semana. Aunque no represente en este momento peligro para nosotros, se está vigilando. Hemos estado pendientes de las informaciones que reportan mucha lluvia, las informaciones de meteorología, mucha lluvia para nuestros países. Sabemos que la lluvia es una bendición, que hemos tenido carencia de lluvia en los últimos tres años, pero bueno, si se nos viene muchísima lluvia y rápidamente nos puede crear averías, desgracias y por eso estamos pendientes. El doctor González nos está convocando, nos está convocando para el ejercicio nacional, el simulacro nacional que tendrá lugar es el 21, miércoles 21 de este mes de junio. Hemos tenido 12 sismos en el fin de semana, algunos de ellos importantes. Son alertas, son señales que nos dicen hay que prepararse mejor, por eso realizamos la convocatoria trimestral a realizar estos ejercicios que confirmen que estamos preparados para una eventualidad, para una calamidad como esa, para perder el menor número de vidas posible. Así que ejercicio de protección de la vida en situaciones de multiamenaza, este miércoles y el doctor González va a estar esta tarde con nuestra policía, nuestro Ministerio de Gobernación, la Defensa Civil, va a ineter, van a estar presentando los detalles de este ejercicio nacional a partir de las 10 de la mañana del miércoles 21 de junio. Nuestra policía brindó protección este fin de semana a 450 actividades culturales, tradicionales, deportivas, religiosas, sin incidencia relevante. No hubo crímenes, muertes, homicidas, no hubo, sí, seis personas fallecidas, tres en accidentes de tránsito, dos conducidas motocicletas, un niño, queatón y una persona fallecida por descarga eléctrica, dos personas ahogadas, desgraciadamente. Tenemos el reporte semanal de los accidentes de tránsito que nos pasa también el Comisionado General Díaz, 765 accidentes en la semana, 20 con conductores en estado de ebriedad, 720 con daños materiales, 45 con víctimas, 13 personas fallecidas, lamentablemente, y 49 lesionados. Disminuyó en 8 el número de fallecidos en relación a la semana pasada. Luego saludamos la iniciativa de los compañeros de las asociaciones y de la Dirección Unificada de Bomberos de Nicaragua, los comandantes Ramón Landeros, Jaime Delgado, Enrique Chavarrí, Manuel Zamor, están realizando visitas a todas las unidades de bomberos del país, hicieron en la Segovia este fin de semana, estuvieron en Ocotal, Lee, Somoto, van para Jalapa, van también para, a ver, aquí tengo la, no está en esta nota, la próxima. Esta semana van a estar en Corinto, Chinandés, el viejo Chichigalpa, Subteaba, Malpaicillo, Nagarote, y el sábado, Matagalpa, Ginoteca y Sébaco. Vamos a estar pendientes, recogimos, porque el compañero Luis Cañas nos mandó las actas, es decir, lo que la comunidad planteó en estas asambleas, y bueno, gracias a Dios, las familias piden más inspecciones, gracias a Dios, las familias piden también más capacitaciones para evitar estas tragedias, que podemos evitar, podemos evitar si nos ocupamos de hacer conexiones legales correctas, conexiones eléctricas correctas, y si nos ocupamos de prevenir también, asumiendo todas las recomendaciones de los bomberos. Tenemos esta semana varias visitas, el Día Nacional de Canadá, y nos visita desde Costa Rica el embajador Michael Gordon, que va a estar el 20 de junio celebrando con una recepción 150 años de su independencia. En representación de nuestro gobierno estará nuestro canciller Denis Moncada, quien va a acompañar al embajador en su discurso. Queremos felicitar al gobierno y al pueblo de Canadá por esta importante celebración histórica, de gran significado para su pueblo. También en la visita, durante la visita del embajador del Canadá tendrá reuniones con PRON y Caragua, reuniones con nuestro canciller, reuniones también con empresarios. Estamos atendiendo los temas de inversiones, facilitación, la alianza público-privada y el modelo constitucional de alianza, diálogo y consenso. También está aquí ya desde ayer, lo hemos anunciado, el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, hermano Yasushi Takase, con una delegación. Se ha reunido ya con nuestro canciller y se reunirá también con el general Álvaro Baltodano para promoción de inversiones, con el comandante Bayardo Arce, con los compañeros Iván Acosta, Ovidio Reyes, Laureano, Ortega. Queremos agradecer esta importante visita del gobierno del Japón. Además, durante el encuentro en PRON y Caragua propone, ha propuesto a esta delegación elaborar un acuerdo de protección para las inversiones. Un acuerdo que, claro que puede ser considerado por nuestro Ministerio de Comercio Exterior, Interior y Exterior, por el compañero Orlando Solórzano, que hará una propuesta a la presidencia de la República. Resaltamos la importante inversión, por ejemplo, de la empresa japonesa Yasaki, que trabaja en Nicaragua, generando 13.000 empleos, más de 13.000. Tiene planes de ampliar operaciones y exporta arneses automotrices. Así que estamos trabajando con esta delegación que va a estar con nosotros varios días. Tenemos la experta en gestión de finanzas públicas de la agencia luxemburguesa de cooperación. Estará con nosotros, hermana Vanessa Stotz, del 19 al 25 de junio. Trabajará con el Instituto de Turismo, preparando el convenio de delegación de fondos para el apoyo al sector turismo. También nos envió una hermosa foto la compañera María Rubiales, de la presentación que hizo ante Naciones Unidas el patriota puertorriqueño, compañero Óscar López Rivera. El Comité de Descolonización de Naciones Unidas, Comité de los 24, abrió su sesión de hoy escuchando a los peticionarios de Puerto Rico, cuyo número asciende en asesente y el orador principal fue el patriota y compañero Óscar López Rivera, quien expresó el agradecimiento a todas las resoluciones que el comité ha adoptado por la independencia de Puerto Rico, en apoyo a los prisioneros y en solidaridad con el pueblo puertorriqueño. Compañero Óscar López comenzó agradeciendo a todos los presidentes latinoamericanos que han respaldado la justa causa del pueblo de Puerto Rico. A nuestro comandante Daniel, a los comandantes Fidel y Raúl, al presidente Nicolás, al compañero José Pepe Mojica y a otros hermanos destacados en el respaldo a la lucha de Puerto Rico por su independencia. Dijo que el presidente Chávez, el presidente Evo Morales, el presidente Correa, nuestro comandante Daniel, han hecho aportes sumamente positivos y exhortó a que otros líderes se unan al respaldo a la lucha del pueblo puertorriqueño por su independencia. Tenemos también, compañeros, compañera, una reunión que se desarrolla en estos momentos en el mercado oriental con los comerciantes, de manera que podamos llegar a acuerdos para iniciar los trabajos de construcción del nuevo galerón para las hermanas y hermanos que trabajan como comerciantes en ese importante centro comercial de nuestro país. Tenemos luego, compañeros, compañeras, una buena noticia sobre los avances del hospital, un informe fotográfico del nuevo hospital de la zona occidental de Managua, que está realmente muy avanzado y queremos felicitar al Ministerio de Salud por este impresionante trabajo. Se ve realmente hermoso como merece nuestro pueblo. Hospital Belespais, hospital general de la zona occidental de Managua, ya avanzado en su construcción. El Ministerio de Salud de Guyana visita al MinSA para conocer nuestro modelo de salud familiar y comunitario. Tendrán una sesión de trabajo ambos ministerios, Nicaragua y Guyana, en el Complejo Nacional de Salud a las 9 de la mañana. Y tuvieron, porque ya es mediodía. Y la Merced, una brigada internacional de Estados Unidos que realiza cirugías reconstructivas complejas, está trabajando en nuestro país. También tenemos el informe de epidemiología, dengue, 32 positivos, 19% de incremento, chikungunya, todas negativas, 33 en zika, dice 5 casos confirmados en el año 2017, 4 embarazadas, las muestras de esta semana, todas negativas. Leptospirosis, 2 casos confirmados, 223 en el año. Influenza, llevamos, a ver, 11 positivos esta semana, 97 casos en el año de los que registra el MinSA y neumonía, 2.640 para un acumulado de 57.103, 1% menos que el año pasado y 7 personas fallecidas por neumonía en esta semana para un acumulado de 106, 17% menos que el año pasado. En el periodo lluvioso, ¿cuál es la enfermedad más frecuente? La diarrea. Tenemos una disminución del 4% en relación a la semana pasada. Esta semana son 7.553 los casos que llegaron a los centros de salud. En Matagalpa tuvimos la asamblea evaluativa con la participación de más de 500 delegados. Los participantes expresaron la necesidad de ambulancia, una ambulancia para matiguaje, enfermero para el asilo de ancianos, especialista, etcétera, etcétera. Luego tenemos la... para mañana. Tenemos el Ministerio de Educación, mejorando centros escolares, Colegio San Sebastián del Distrito 3 de Managua, con una matrícula de 2.645 estudiantes, ha recibido mobiliario, pizarras, artículos deportivos, instrumentos para bandas musicales. Y luego tenemos también entregas de instrumentos musicales a las orquestas sinfónicas y estudiantiles en Matagalpa, San Ramón, Ciudad Sandino, Masaya, Blufilis y Notega. También habrá audiciones para seleccionar a los estudiantes que deseen ser parte de estas orquestas sinfónicas estudiantiles. 81% de asistencia al programa de secundaria a distancia y 80% a distancia en primaria. Tenemos también compañeros en asistencia en educación técnica en el campo, 91% de la matrícula. El Ministerio de Economía Familiar está realizando un encuentro con protagonistas del programa productivo alimentario que han ido avanzando en la producción de gallinas, cerdos y vacas, implementando buenas prácticas. También en Comalapa, encuentro de pequeños productores hortícolas que exponen los resultados obtenidos con riego por goteo. Y en Totogalpa, Madrid, servicios turísticos rural comunitarios, así se llama la cooperativa Mujeres Emprendedoras de Palmira, están calificadas ya para acceder a financiamiento de AECID para equiparlas con albergues ecológicos en la comunidad indígena chorotega de Matagalpa. Proyecto de electrificación, el jícaro sector Los Castellones, entrenamos energía eléctrica, son 70 habitantes, 20 casas. Informa el compañero Salvador Mancel, 470.000 córdobas de inversión. Los muchachos y muchachas de juventud desarrollando actividades deportivas, sociales, culturales, acompañando entrega de títulos aquí en Managua, más de 5.000 familias, también en la Mina de Limón y en Chinandega. Red de jóvenes comunicadores participando en eventos en las universidades y las Mañanitas Verdes, San Juan de Limay con el ambientalista Guardabarranco. Ahí están desarrollando jornadas ecológicas. Tenemos, queremos saludar a Mazatepe porque ahí el viernes 23 celebran el tope en honor a San Juan Bautista y luego en el sitio conocido como El Mojón, en los municipios de Mazatepe y Nandasmo, entre los dos municipios de San Juan de Oriente. Ese mismo día, el viernes 23 a las 10 de la mañana, baja la imagen de San Juan Bautista y a las 2 el tope de flores y ofrendas de vara con frutas que llevan las de botas tradicionales o alguacilas. El tope se da en la entrada al municipio, en la carretera y acompaña San Silvestre, Papa de Catarina. A las 9 de la noche, la imagen es llevada al templo para iniciar los juegos pirotécnicos y el sábado 24, misa a las 10 de la mañana y la imagen sale hacia la enramada. Luego va a la línea férrea, el tope que prepara la mayordomía, acompañado por bailes de la yeguita, piteros tradicionales. Domingo 25, 10 de la mañana, la procesión y también la misa solemne, esto es, desde las 9 en San Juan de Oriente, celebrando a San Juan Bautista. Compañeros, compañeras, queremos recordarles entonces que esta tarde vamos a estar en comunicación nuevamente desde el Centro de Convenciones Olospalme, donde estaremos realizando la sesión especial de la Asamblea Sandinista Nacional, siempre 19, siempre al frente, siempre más allá, 38, 19 en Victoria. Y mientras nos vemos otra vez, mientras nos oímos otra vez, les saludamos con Karim y con el compromiso de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros, el equipo de gobierno, este gobierno de ustedes, de seguir unidos cambiando Nicaragua, en fe, familia y comunidad, en cristianismo, socialismo y solidaridad. Mucho cariño a todos, a todas y el abrazo de nuestro comandante Daniel para todas las familias.